Tranquila y con ganas de empezar ya a trabajar en la nueva legislatura. Lo que sí que denuncia Maite Sporrin fue este momento cuando tuvo que abandonar el consistorio por la puerta lateral y escoltada. La salida fue realmente tensa debido a que muchas personas intolerantes que no aceptan los resultados electorales, que no aceptan lo que es la democracia y que el resultado de la votación es el que es, pues bueno, pretendieron insultarme o cebarse conmigo, cuestión que tampoco la acabo de entender. Porque si en algo hemos sido meridianamente claros, el Partido Socialista, es decir, que nosotros presentábamos, nos íbamos a votar a mí misma, que era la portavoz del grupo, pero jamás hemos dicho que íbamos a votar ni a dar la alcaldía a Joseba Sirón ni a Enrique Maya. Niega ninguna traición del PSN y contundente asegura que no ha habido ningún tipo de acuerdo con Navarra Suma en ningún ayuntamiento. Ha sido, pues lo lógico, es que la aritmética es así y las leyes de los ayuntamientos son así. Si no hay una mayoría alternativa, como no la hubo en nuestro caso, gobierna la lista más votada. Por eso pide que la conformación de los consistorios no afecte a las negociaciones de los socialistas para formar el gobierno de Navarra. Que cada elección tiene su aquel, cada elección tiene su motivación, su razonamiento, y si realmente se quiere un gobierno progresista, pues pasará lo mismo. O sea, pues ya a María Chivite o al final, pues yo que sé, a qué tendremos que llegar. Pide el PSN que se olvide ya la crispación y que todos los grupos se pongan a trabajar por y para la ciudad.